¡Ajá! Un poco, además Acá los escándalos se olvidan Así de rápido y... Mike, pero si esta revista cae en manos De alguna amistad en London ¿Te imaginas? Eso, eso sí que me arruinaría por completo Eso no va a pasar Es imposible, madre, por favor Oh, my God El Internet Ellos tienen página web, ¿verdad? Ah, no, me muero Me da algo ¡Me da algo! ¿Qué amistad tuya va a querer saber Lo que pasa en el Perú, por favor? Bueno, si tienes razón Por supuesto que tengo razón Ya logramos lo que queríamos Que es que doña Nelly saque la denuncia Mira, en unos días vas a estar en Londres Tranquila y... Además, esta revista Ya pasó de moda Nadie la lee ¡Va y pisa la portada! ¡Echo a este! Perdón Madre, no No les hagas caso Son unos sensacionalistas Soy el asmerreír de todo Lima No, no Mira, esto lo van a interpretar como... Como si estuvieras haciendo labor Social y lo de aristocracia limeña Eso lo van a tomar como una... Reivindicación de las clases más oprimidas del país ¿Tú crees? ¡Por supuesto! ¡Nadie se va a burlar de ti! Adelante Nona Fernandita Te traje una sorpresa ¿Me compraste un regalo? ¿No te hubieras molestado? ¿Sí? Te he traído algo que te va a divertir muchísimo ¿De verdad? ¿Me compraste algo? ¿Una película? Mmm... Frío Fernandita, espero que no sea algo ilícito Yo estuve presa pero nunca tuve aficiones de otro tipo Nona, ¿de verdad no te lo imaginas? ¡No! ¿Qué es? ¡Tatán! ¡Ay! ¡No, te quiero! Cosito Ese color te queda tan bien Hace que resalten tus ojos verdes ¿En serio, cosita? ¿El rojo? Sí, en verdad La verdad que estoy medio desanimado de ir al teatro No entiendo, si a ti te encanta ese musical Sí, me encanta Es mi musical favorito Pero saber que lo va a protagonizar Marco Zunino La verdad, me deprime Yo seguro que si lo veo en el escenario Le voy a gritar un montón de cosas Sí, pues es que a ti no te cae, Marco ¡Ay, por favor, cosita! ¡Un mono baila tap mejor que él! ¡Yo bailo tap mejor que él! Mira ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! Pero recuerda que en ese musical También actúa Denise Diboz Bueno, Denise sí es una estrella Y si no vas, te vas a perder de disfrutar su arte Tienes razón, cosita Por Denise vale la pena Voy a ir al teatro Ya ves, qué bien Déjame acomodarte un poquito Sí, sí, sí Mikey, ¿tú crees que después de esto pueda ir a un evento social? ¿A un...? ¿A un evento social? ¿Social? Sí, bueno, ¿de qué tipo? Me invitaron a ver la nueva obra de Marco Zunino ¡Ah! Por supuesto, anda La gente de teatro está acostumbrada a cosas mucho peores ¿A qué te refieres? No, a que la gente de teatro es de mente más abierta Y no juzgan, eso ¿Estás seguro? Sí, completamente Anda a tu evento Disfruta, relájate Ay, lo único malo que voy a tener que ver A la pesada de Denise Diboz ¿Me cae tan mal esa mujer? Adri Anda al teatro Y olvídate de todo lo demás ¿Sí? Bueno, sí, tienes razón Ay, pero Ay, si me muero de ganas de ver a Marco Zunino Hace tanto tiempo que no lo veo Voy a tener que ir a saludarlo Y, ay, ahí sí me voy a tener que encontrar con la mujer esa ¡Qué mal me cae esa mujer! Se cree Se cree que sabe todo Ay, los musicales No sabe nada de musicales Nada Yo le tengo que enseñar ¡Ja, ja, ja! Ay, no Gracias, Fernandito Me alegraste el día Tenía que enseñártela Ay, ahora me siento mucho mejor ¿Por qué, Nona, te sentías mal? No, un poco disgustada Fui al spa Ya sabes cómo son los cuchicheos Nuestras amistades me miran por debajo del hombro Como si fuera, no sé Después de todo lo que pasé Ay, Nona No les hagas caso Es gente ignorante Pero abunda esa gente, hijita Bueno, pero ahora esa gente ya no va a hablar de ti Porque ahora tienen otra persona de quien hablar No te la lleves, déjamela No Cuando me aburra o me deprima La voy a ver para reír Es todo tu, Nona Es más, siento que estoy perdiendo plata Golás, tienes razón ¿En qué? Deberías dar clases y cobrar Bonserrat Termina lo que estás haciendo y... Y ve a acostarte ¿La señorita Fernanda no va a venir a cenar? No te preocupes por ella Debe haber salido con el joven Mike Anda y descansa Está bien, señor Peter Ya voy Buenas noches Buenas noches Ay Qué linda Caliente como el sol que quema Hermosa como una sirena Sus ojos son dos...